Bueno, saludamos hoy desde este programa primero al escribano Fernando Mó y también a Luigi Bataller Plana. Patricia, ¿qué tenemos? ¿Alguna información más? Sí, vamos a destacar. Ustedes saben que hace unos días conocíamos la noticia de esos jóvenes que habían terminado enfrentadas. Nadie conocía por qué, pero una, la mayor de 20 años, terminó hiriendo con un cuchillo a la menor de 17, que eran amigas. Estaban conversando y de repente se suscitó un entredicho y terminó una con un puntazo en el muslo. Hoy se conoció por parte del fiscal Francisco Natán que esta joven de 20 años tiene problemas psiquiátricos. Su madre ha presentado algunos certificados, motivo por el cual antes de ser llevada a la audiencia de formalización de detención, se le va a hacer una junta médica para determinar cuál es el estado psiquiátrico que tiene esta joven. Muy bien. Joana, ¿en qué etapa estamos en el concurso? Repetimos. Bueno, estamos en la quinta etapa. Es decir, los artistas han pasado ya cinco veces por acá, por el canal. Tres van a participar, dos se irán a la siguiente instancia que ya es la final, así que conoceremos a dos finalistas nuevos. ¿Te presento el jurado si quieres? Muy bien, vamos presentando el jurado. Esta noche se encuentran con nosotros Rodolfo Ferrer, docente especialista en folclore, José Domingo Petraquini, director del coro vocacional de la Universidad Nacional de San Juan, Nelly Espínola, coordinador de la Fundación Bataller, y esta noche con nosotros una de las ganadoras del concurso de intérprecia, Giselle Aldeco. Bueno, un lujo tener acá a Giselle. Aprovechamos para charlar con Giselle un ratito. Sí. Giselle, ¿cómo anduvo la cuyanía este año? La cuyanía, estamos preparándonos para la cuyanía. ¿Todavía no empieza? Todavía no empieza. El próximo viernes 22 y sábado 23 de noviembre en el anfiteatro Buenaventura Luna, y después todos en La Peña, que queda en los jardines del auditorio. Así que estamos muy felices porque es una fiesta que año a año va teniendo más fuerza, reúne a casi todos los artistas sanjuaninos, donde estamos nada más y nada menos ahí que para poder compartir nuestra música folclórica cuyana. ¿Cuántos artistas? Porque hay una parte que son recitales y después viene La Peña. ¿Cuántos son los artistas convocados? Yo creo que hay casi como 40 aproximadamente, somos un montón, entre viernes y sábado, ¿no? Cerca de 10 hay en el anfiteatro, más o menos, y 10 en La Peña, y son dos noches, así que la verdad que un montón, y con bailarines, hermoso, hermoso. Bueno. Los esperamos a todos con una entrada muy módica de 2.000 pesos, así que a partir de las 21 horas este próximo viernes y sábado. ¿Cómo se empaten a tener tantos artistas con entradas tan módicas? Bueno, porque estamos ahí... Acompañando. Acompañando, acompañando. ¿Qué es la cuyanía al final? ¿Es solamente música o es algo más? Y tenemos un poquito de todo. Obviamente la música en este caso, que es un festival, una fiesta, resalta un poco más, pero también hay comida, danza, recitados, vino, muy bien, profe, vino, claro que sí. Nos identificamos tanto nosotros los cuyanos, los que hemos de alguna manera mamado esto desde la cuna, y la verdad que hoy en día poder tener una fiesta que no está ni en Mendoza ni en San Luis, que la tenemos nosotros los sanjuaninos, nos llena de orgullo. Así que bueno, en pos de seguir defendiendo esto, es por eso que nos unimos para poder ponerle siempre mucho amor y que esto siga año a año. Bueno, enseguida contame tu experiencia en la fiesta del sol. Bueno. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Ahora sí, Joana? Ahora sí, ahora sí. Ya estamos microfoniados, son cuestión de baterías. Bueno, vamos a conocer al primer participante de esta noche, su nombre es Lautaro Ortiz, es oriundo del departamento de Nueve de Julio, asiste a la escuela agrotécnica del Nueve de Julio, empezó a interesarse por la música raíz de su hermano, que le inculcó el folclore, comenzó un taller de guitarra y con diferentes artistas del municipio, ha ido perfeccionándose. Él siente que la música es terapia para él. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Todo bien, muy feliz de estar acá. Bueno, ¿puedes presentarme aquí en esta compañía en esta noche? Sí, en bajo, Darío Ríos, en primera guitarra, Juan Agüero y en acordeón, Orlando Tejada. Bueno, vamos a dejar los nervios, con todas las cuestiones nos hemos puesto un poco nerviosos, pero bueno, la canción que va a interpretar esta noche Lautaro se llama No te merezco, una canción de Cristian Herrera. Cristian Herrera es un cantante salteño de música folclórica argentina, es conocido como el cantor del monte y es considerado uno de los artistas más destacados de las escenas folclóricas nacional. Y con esta canción, como dato de color, hizo una versión con la banda Qué Locura en Cuarteto, pero bueno, No te merezco de Cristian Herrera. No te merezco de Cristian Herrera. No te merezco de Cristian Herrera. Ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió, yo no te merezco amor. Ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Pero hay que aprovechar a los maestros, muy bien en el acompañamiento también. Tejada creo que nos acompañó desde los primeros tiempos en los jardines del Nuevo Diario. Así es. Patricia, cuando empezaste en periodismo, llegaste a conocer a Emilio Viltes. Sí. Hoy sale en la página 2 una foto coloreada. Y acá me quiero detener un poquito. Cuando dicen que la inteligencia artificial nunca va a suplantar, miren, tengamos cuidado porque viene muy rápido esto. Los cambios son tremendos. Desde que empezamos a hablar de la inteligencia artificial hasta ahora, uno lo advierte en el métier de uno. Pero me imagino que en otros campos también se da. Esta foto de don Emilio Viltes, que está ahí en Nuevo Mundo, ha sido coloreada con inteligencia artificial. Estamos coloreando todas las fotos anteriores al terremoto, fotos viejísimas. Se guardan el original, pero también la foto coloreada. Y uno la ve y cree que parece que es una foto que fue tomada en colores. Actual. No, es una foto coloreada. Y a propósito de Emilio Viltes, debe ser uno de los periodistas que más cargos importantes ha tenido en medios de difusión. Sí. Cachallero de origen. Él dirigió el canal 8, que es el canal que existía en ese momento. Este, fue, dirigió el diario Tribuno. Exactamente. Estuvo, hizo programas de radio, de todo. Un periodista muy serio y muy respetado. Bueno, es oportuno recordarlo y al mismo tiempo hablar de la inteligencia artificial. Porque hoy en día yo no digo que vas a suplantar el trabajo del hombre. Pero que quien no trabaje con la inteligencia artificial, le va a ser más difícil llegar a hacer determinadas cosas, es real. Incluso en la música lo vamos a ver. En la realización de video ya se puede ver. Sí. Todas estas cosas es así. Don José Domingo. Don Antonio. ¿Qué va a pasar con el coro vocacional este fin de semana? En realidad con tres de los coros del Centro Coral. El viernes el coro universitario, el sábado el coro de niños y el domingo el coro vocacional. Vamos a estar cantando por el patio Olvear, alrededor de las 20. ¿Siempre en el patio Olvear? Sí. Sí, sí. Nos cedieron en este espacio. Es con motivo del Día de la Música que es el 22. Parece que hay tantos eventos del 22 por el Día de la Música que lo distribuimos entre varios días. ¿Por qué es el Día de la Música, profe? Por Santa Cecilia. Sí, a ver, es por el Día de la Música, pero también por mala traducción, porque Santa Cecilia es realmente una mártir cristiana y alguien la pintó con una lira, entonces dijeron, bueno, y ahí surgió. Otros la pintaban tocando el órgano. Pensemos, un órgano de hace miles de años, ¿cierto? Un organito que eran unos cuantos tubos y un teclado. Y alguien dijo, bueno, va a ser la patrona de la música, pero no hay reales antecedentes que Santa Cecilia haya sido música. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea que, bueno, hay muchas cosas así que uno se las... Nacieron de la literatura. Por ejemplo, qué sé yo, yo estuve una vez en Verona y lo primero que fui a ver era el balcón de Romeo y Julieta. Pero el Romeo y Julieta es una obra de la literatura, nada que ver, nunca existió. No, no, el real lo construyeron para los turistas. Al balcón de Romeo y Julieta. Y todo el mundo va y deposita su carta y... Sí, y los candaditos y toda la historia romántica, pero en realidad algo que no existió. ¿Se puede pedir novio ahí? También puede ir y pedir novio. ¿Puedes pedir novio? Ni Montesco ni Capuleto. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la literatura también se basa en la vida real. Y a partir de ahí sigue todo esto. Patricia, ¿alguna información quedó pendiente? Hoy vamos a destacar que se conoció un informe sobre la Administración Nacional de Aviación que indicaba que específicamente el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, que está ubicado en Las Chacritas, aquí en San Juan, ha decrecido un 10% la cantidad de pasajeros en el mes de octubre. ¿Están viendo qué se puede hacer? Para repuntar viene la temporada de verano, específicamente si van a haber más vuelos o si van a haber promociones en los pasajes para que la gente viaje más. Lo que pasa es que está caro viajar. Sí. Está caro. Argentina está caro. Me decía alguien que ha venido hace poco de Europa, estamos al nivel de París, de Londres, más caro que Madrid. Y esto hay que decirlo, es un país que ya viajar es caro. El turismo es más de entrecasa, más en auto, más sencillo, pero viajar en avión en una familia es tan caro como viajar en Europa. Y bueno, a otro nivel y a otra escala también la gente de ATAP está notando que hay una disminución en la gente que viaja en el transporte público de pasajeros, que se supone que es más barato. Hay mucha gente que volvió a caminar y a la bicicleta. Bueno, y quien viene de afuera, ¿se acuerdan cuando venían los chilenos y se llevaban toda la mercadería? O venían los uruguayos. Hoy en día les sale, el cambio es distinto. Hoy favorece a quien va a comprar afuera. Por eso este verano yo creo que mucha gente va a ir, más que hacer turismo, a hacer compras en el exterior. Sí. Muy bien. Segundo participante. Segunda participante de la noche, Ana Guadalupe Salas. Tiene 19 años, es del departamento de Capital. Cant y toca la guitarra desde que tiene 7 años. Comenzó a aprender con su abuelo y después estudió guitarra en una academia con la profesora Yamila Sánchez. Ahora ella es profesora de guitarra. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. ¿Me podés presentar a quien te acompaña en esta noche? Sí. En el bombo, Sergio Redondo. En el bajo, David Cap de Vida. Y en la guitarra, Germán Arroyo. Bueno, perfecto. Bueno, Guadalupe fue quien decidió el jurado en la ronda anterior que ya volviese a participar en esta ronda. La canción que va a interpretar esta noche se llama Salamanqueando para mí. Una canción de Raúl Carnota. Formó un trío con el percusionista Rodolfo Sánchez y el pianista Eduardo Espinazzi, con el que logró trascender ya que Mercedes Sosas incluyó dos de sus canciones, Gritos Atragueño y Salamanqueando para mí, en su disco Como un Pajano 1983. En el 2015 recibió el premio Conex Postmortem como uno de los cinco mejores cantantes de folclore de la década en la Argentina. Así que, Salamanqueando para mí. Salamanqueando para mí. Salamanca, llévatela. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va a quedar. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. Salamanca, llévatela. El diablo me anda buscando, no me encontró. Parece que yo le debo un alma a dos. Salamanca, llévatela. Mi chacarerita es doble, es la cienzón. Machadita y por las noches sale mejor. Salamanquero soy señor. Salamanca, llévatela. ¿Sí, sí, sí? Aúntate. Bien, Ana. Y se duele. Muy bien la afinación, si bien es un registro corto, esta chacarera, pero bien, bien afinado, muy bien acompañado, por supuesto. Y tal vez por ahí te pediría un poquito más de injundio, sería la palabra, pero muy bien, en línea general es muy bien. La Salamanca es donde se hacen muchos rituales, viene de España, de las cuevas de Salamanca, donde los estudiantes hacían muchas picardías y se pensaba que estaba la aparición del diablo en esas cuevas de Salamanca. Esto es para el público por ahí que no conoce. Patricia. Vamos a indicar que hoy se tomó en la provincia la prueba a aprender, pero esta vez para el nivel primario. Todos los chicos de tercer grado rendieron esta evaluación en lengua. Esto es para capacitarlos en lo que es la comprensión lectora y la parte escrita. Los chicos de las escuelas, tanto estatales como privadas, hicieron esta evaluación, que el resultado va a estar en junio del año que viene. Muy bien. Bueno, ya hablamos ahora con Gisera en un momento. Fiesta Nacional del Sol. Tu experiencia. Estuviste en la noche final, ¿no? Sí, la primera y la última. En la primera estuve cantando la canción oficial que hacía muchos años que no se cantaba, La Estrella de los Andes, junto con Claudio Rojas y unos musicazos increíbles. Y en la última noche tuve la oportunidad de cantar ya con los músicos que me acompañan a mí, mostrando mi canción, la última que pude lanzar en las plataformas digitales. Y bueno, con un plus ahí que hicimos un descubrimiento de un cantor nuevo en la última noche. ¿No estaba programado eso? No, no estaba programado. Yo sé que le gusta el folclore y me tiré a la pileta como para invitarlo. ¿Y salió? Me podría haber dicho que no, pero bueno, ya lo hice hace unos años atrás con el ex intendente de San Martín, Cristian Andino, que también le encanta el folclore. Y a mí me gusta que a nuestros dirigentes políticos les guste el folclore, porque eso los hace más cercanos a nosotros. Está bien. ¿Cómo viste la fiesta, esta fiesta Nacional del Sol? Bueno, yo la vi muy prolija. La vi para ser la primera vez que se hacía en Posito. La verdad que muy bien el acceso para llegar, para salir, por lo menos a mí y los comentarios que yo he tenido, han sido muy positivos. La gente ha disfrutado mucho. Es una fiesta que nosotros los artistas la esperamos con muchas ansias, con mucha alegría. Quizás, bueno, el cambio de fechas todavía no lo vamos a asimilar así tan pronto. No es lo mismo en febrero, que es como toda una temporada de festivales. A octubre, noviembre, que todavía estamos con la escuela, con cosas que, bueno, con el año encima. Pero, bueno, es una nueva propuesta, está bueno. Yo lo único que quiero es que la fiesta Nacional del Sol siga estando en San Juan por muchos años más. Es una fuente de trabajo muy importante. Exactamente. Nelio Espínola está a cargo de todo lo que es la Fundación Bataller. Y estamos en el cambio de hacer las fotos viejas, se puedan llevar a color. ¿Cuál es el resultado de la experiencia? Altamente gratificante porque, primero que no se tenía, desde que empezó la Fundación, pensado que se iba a poder transformar fotos en blanco y negro a color. Y, aparte, se llega a más gente. Es como que es la curiosidad, por ahí entra la foto en color y los lleva a leer los textos, a ver los artículos que hay. Y, bueno, se está trabajando en reproducir todo eso. Bueno, yo me imagino que hay trabajo para varios años, porque hay más de 10.000 fotos, así que de a poquito ir transformándolas. Ojo, no se descarta la foto en blanco y negro, porque sería traicionarnos nosotros mismos. Bueno, es parte de la historia. La foto fue tomada en blanco y negro y fue, mediante inteligencia artificial, también dándole colores. Pero no solo que le da nuevos colores, le da nueva vida. Sí, recordemos, por ejemplo, fotos que sacó Cristiano Jr. en 1800 y algo, que están en blanco y negro. Y hay gente, como así, que le gusta leer en papel, que le gusta seguir viendo la foto en blanco y negro. Y, bueno, nuevos adictos a la transformación al color de esas fotos. Muy bien. Últimos participantes de esta noche. Los últimos participantes de hoy, Rolando y Rodrigo Sánchez, acompañado en el bombo por Fernando Guajardo, son padre e hijo, oriundos del departamento de Rawson. Rolando es empleado de comercio y su hijo, Rodrigo, tiene 15 años, es el menor de todos, y desde los 6 años toca el violín y asiste a la orquesta escuela. El tema de la música en la familia viene desde cuna, viene desde el abuelo. Así que, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien. Muy contento. Muy bien. ¿Cómo han estado estos días? ¿Ensayando? Sí, sí, ensayando. Como ya un pasito casi a la final. ¿Qué significa para ustedes poder disfrutar de este momento? Más nervios. Más nervios, sí. Han venido todos bastante nerviosos hoy. Bueno, el tema que han elegido se llama El Escondido. El Escondido es una danza que data desde 1820 de origen argentino-boliviano, variante de la danza gato. Se bailó en todo cuyo y algunas provincias del norte. En este caso, el autor Andrés Abelino Chazarreta decide llamar a su letra como la danza. Así que, El Escondido. Adentro, Escondido me han pedido y escondido te hay de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. Salí, lucero, salí, 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 que te quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí, si sabes que eres. Adentro, ya viene la triste noche. Para mí que ando penando. Salí, lucero, salí, 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 que te quiero ver, aunque las nubes te tapen, salí, si sabes que eres. En la fiesta, en la cegada, escondido he de bailar. En el suepique de bombo, las penas he de olvidar. ¡Se acaba! Laray, laralay, lara, lara, laray, lara, 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 aunque las nubes te tapen, salí, si sabes que eres. Un día que estábamos en una peña, me encantó, me encantó esto de que compartan en familia un escondido que es muy conocido también, muy buena la elección del repertorio, muy alegre, mucho talento en este niño, en esta criatura, así que, bueno, no, felicitaciones, felicitaciones, porque llegar hasta esta instancia habla muy bien, así que... Profesor, Chazarreta creo que era más recopilador que autor, ¿no? Sí, ambas cosas, pero es una fuente de referencia para los estudiosos de folclore y de la música, sobre todo de todo el área del norte, el noreste, desde Santiago del Estero, y sus descendientes también han seguido con este tema folclórico de estudio de la música y de la danza. Muy bien, cuando volvamos, el jurado dice, ¿quiénes son los dos finalistas que se agregan esta noche? Señores del jurado, ¿quiénes son los finalistas? Bueno, antes que nada, felicitar a los tres semifinalistas, y por decisión unánime del jurado, pasan la Gurtado Ortiz, y Rolando y Rodrigo Sánchez. Muy bien, con esto nos despedimos, y si está Gisela Aldeco, ¿quién otra podía cantar, que no ella? Así es mi tierra es el tema. Gracias, Juan Carlos. Con esto nos despedimos, nos reencontramos mañana. Gracias. 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 Gracias.